Saludos amigos, bienvenidos a otro video de DestroCast33 Hoy vengo con el encendido del K50 Gaming de 12GB RAM Y el Redmi 8 Pro de 12GB RAM Vamos a ver cuál enciende más rápido Vamos a ver la cuenta de residuos 1, 2, 3 Como podemos ver Y muy rápido Saludos amigos, espero que les haya gustado el video, compartan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!